Siempre tenemos que pasar por procesos. Cuando hay un propósito es necesario pasar por procesos. Nunca. La Biblia siempre describe que los grandes hombres de Dios tuvieron que pasar por un proceso, tuvieron que caminar y ser procesados por Dios para poder ser fructíferos, para llegar a la meta, para llegar al objetivo. Por lo tanto tenemos que entender los procesos que Dios está haciendo con nosotros. Pero muchas personas no entienden los procesos de Dios. Pasar por procesos, cuando hay propósitos, se pasa por procesos. Los procesos son necesarios para nuestro crecimiento. Quien no es procesado no puede ser promovido. Quien no es procesado no puede avanzar, no puede ser calificado. En Dios el Señor nos califica para dicho propósito, pero antes tenemos que ser procesados. La Biblia habla acerca de la vida de Jesús. Jesús fue procesado aún en el propósito que Dios tuvo con él. Cuando vino a la tierra, Jesús también fue procesado. Hebreos lo describe y dice que aunque era hijo, aprendió la obediencia y obediencia hasta muerte de cruz. Y dice que padeció y con el sufrimiento llegó a ser autor de eterna salvación. Nuestro mayor ejemplo de proceso y de resistencia o es Jesús. Él tuvo que pasar por procesos para llegar al propósito de Dios. Por lo cual, si usted está pasando por algún proceso, no comience a renegar ni a echarle la culpa a nadie. Entienda que es un proceso de Dios en su vida que lo va a promover. No te va a matar, no te va a destruir, te va a catapultar, te va a avanzar, te va a disparar. Yo creo que Dios va a disparar a mucha gente que está siendo procesada. ¿Dónde está la gente que está siendo procesada? La gente que entiende que está en proceso es gente que va caminando diciendo, Señor, no importa lo que esté pasando, no importa lo que esté viviendo, yo sé que tú esta me vas a sacar porque voy a ser mejor que lo que era antes. Porque estoy siendo procesado. La Biblia dice que Jesús fue procesado y aprendió la obediencia. ¿Cómo la aprendió? A través del sufrimiento, a través de la enseñanza. Jesús nunca vino a hacer su voluntad. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo, yo vine a hacer la voluntad del que me envió. Por lo tanto, Él se negó a sí mismo. Se negó a todos sus deseos, a lo que podía querer. Y tuvo que someterse al proceso de sufrir, de ser preparado, de ser enseñado, de ser sometido y aún llegar a la muerte de cruz. Cuando Dios nos llama, Dios tiene que procesarnos. Dile que está a tu lado, Dios te está procesando porque te va a disparar para las próximas generaciones. La Biblia habla de Adán y Cristo. Hoy vamos a hacer una comparación entre Adán y entre Cristo. Vamos a mirar el proceso que cada uno de ellos vivió. Cuál fue el éxito de uno y el fracaso del otro. La Biblia habla de Adán. Adán tenía un propósito en la vida. Cuando Dios lo puso en el huerto del Edén, lo puso para que lo labrara, para que lo multiplicara y para que lo cuidara. Por lo tanto, Adán tenía que cumplir su asignación. La asignación de Adán era cuidar lo que Dios le había dado. Multiplicar lo que Dios le había dado. Trabajar en lo que Dios le había dado. Dígale que está a su lado. Dios te llamó a trabajar. Dios te llamó a producir. Dios te llamó a multiplicar. Dios te llamó a ser fructífero. Dios te llamó a avanzar. Pero la Biblia dice que Adán no cumplió su asignación. Adán fracasó. Podemos mirar y todos los que estamos aquí sabemos que Abraham fracasó. Que Abraham perdió todo lo que Dios le había entregado. Todo lo perdió. ¿Por qué perdió Abraham todas esas cosas? Nosotros tenemos que evaluar cuando alguien pierde. Cuando alguien fracasa. Hay que evaluar y replantear qué fue lo que pasó. Dios es un Dios que evalúa y replantea. La Biblia dice que Adán, él fracasó. Pero porque fracasó, comencé a mirar y me di cuenta que Adán, a diferencia de Cristo, Adán no nació. No, Adán fue creado y fue puesto en el huerto del Edén. Él fue creado por Dios, formado y fue puesto y haciendo un hombre. Adán no fue a la escuela. Adán no recibió una enseñanza. Adán, su padre, no tuvo padre, no tuvo madre que le enseñara. No tuvo alguien que lo corrigiera. No fue procesado Adán. Por lo cuanto Adán falló. Por lo cual Adán no cumplió su asignación. Porque la gente que no es procesada, va directo al fracaso. Dios tiene que procesarnos para llegarnos al éxito. Adán fracasó porque él no fue disciplinado ni enseñado. No fue corregido, no fue enseñado en ninguno de los aspectos. Solamente le asignaron un trabajo que tenía que hacer. Pero él fracasó. Pero la diferencia entre Adán y Cristo fue que Cristo sí nació. Cristo sí se crió. Cristo tuvo un padre. Cristo experimentó el hambre. Experimentó el frío. Experimentó el calor. Experimentó la soledad. Experimentó la tristeza. Porque él también en un momento se tristeció. También experimentó las lágrimas. Lloró. Le dolió. Fue a la cruz. Jesús pasó por un proceso que lo llevó al éxito. Por eso cuando tú estás siendo procesado, es porque Dios te va a convertir en un ganador. Dígale que está a su lado. Dios me va a convertir en un ganador. Yo vine a predicarle a gente ganadora que tiene que entender su proceso. Porque Dios es un Dios de proceso. Por eso Hebreos lo describe. Que Él en su vida terrenal, dice que ofreciendo gran clamor y súplica, al que lo podía librar de la muerte. O sea, que aunque era hijo, Él era hijo, pero Él también suplicó, también clamó, también lloró. Hizo la voluntad del Padre. Tuvo que sufrir. Tuvo que pasar por situaciones difíciles para llegar a cumplir su propósito. O sea, que aunque era hijo, no fue pretencioso. No fue una persona que hizo su voluntad. Sino que se sometió al proceso de Dios. Es como cuando Dios llama a José. Dios le da una asignación a José en sueño. José va a ser un gobernador. Pero tiene escasamente 17 años cuando Dios lo escoge. Pero Dios no le muestra su proceso. Le muestra solamente su fin. ¿Dónde va a llegar? ¿Quién va a ser? Pero no le muestra por dónde tiene que pasar para ser procesado. Dígale que está a su lado. Dios te está procesando. Dios te está sacando lágrimas. Pero también te está haciendo fuerte. Vamos, diga. Dios te está sacando lágrimas. Pero también te está haciendo fuerte. Dios te está triturando. Pero te está haciendo más fuerte. Te está moliendo. Te está deparatando. Pero también te está haciendo mejor. Por lo tanto, nosotros tenemos que pasar por procesos. Dígale que está a su lado. Sométase al proceso. Adán no experimentó el proceso. Por eso Adán falló. Adán falló y Eva por lo mismo. Porque él no se sometió al proceso. La vida, escúcheme bien, se divide en cuatro partes. Anote esto. La vida se divide en amar, en sufrir, en luchar y en vencer. Nosotros estamos diseñados para amar. Aún vamos a experimentar el sufrimiento. Tenemos que luchar, pero también tenemos que vencer. Dígale que está a su lado. Usted está amando. Quizás está sufriendo. Pero también está luchando. ¿Cuánto está luchando? Pero todo el que lucha también tiene derecho a vencer. Y yo creo que yo estoy enfrente de una generación vencedora. Una generación que Dios está promocionando y que va a disparar para las próximas generaciones. Por lo cual todo el que ama sufre, el que sufre lucha y el que lucha vence. Vamos, dígale que está a su lado. El que ama sufre, el que sufre lucha y el que lucha vence. Tenemos que luchar, dígale que está a su lado. Tienes que luchar y tienes que pasar por los procesos. Tienes que enfrentar los momentos duros. Porque si tu asignación es grande, entonces Dios te va a disparar hacia lo grande. Vamos, diga, si Dios me ha dado algo grande, es porque me va a llevar a lo grande. Pero antes de llevarme a lo grande, tienes que hacerme grande. Tú no puedes hacer cosas grandes si tienes una mentalidad pequeña. Por lo tanto, los procesos son los que te dimensionan a la grandeza. Los procesos son los que te hacen grande. Los procesos te hacen más fuerte. Los procesos te hacen más sabio. Te hacen más maduro. Te hacen más inteligente cuando ya pasaste por ahí y aprendiste. Entonces entendiste. Porque una cosa es entender y otra cosa es comprender. José le dijo a sus hermanos, ustedes no me trajeron aquí. Fue Dios que me trajo aquí para preservación de muchas vidas. Él dijo algo muy importante. Yo ahora comprendo que no fueron ustedes. Fue Dios que me trajo. Porque una cosa es entender. El que entiende su proceso sabe que va a pasar dificultades. Sabe que va a enfrentar calamidades. Sabe que lo van a traicionar. Está despierto en la realidad de la vida. Todo lo espera de todo el mundo. Y está preparado para luchar y para vencer. ¿Dónde está esa generación? Esa generación que no va a estar llorando ni que se va a estar hundiendo en el fracaso. Así que dice, fracasé, me caí. No. Si te caí, pues levántate, sacúrate. Vamos, sacúrate porque vienen cosas mejores para tu vida. Por lo tanto, tienes que levantarte. Dile que está a tu lado. Levántate. Sabe que Jesús pasó por cuatro procesos. Diga, por cuatro lugares que tuvo que transitar Jesús. Vamos a mirar lo que dice la Biblia en el Evangelio según Mateo, el capítulo 2, el versículo. Mire lo que dice Mateo, capítulo 2, versículo 7. Entonces Herodes llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición y de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, y averiguó con diligencia cerca del niño. Y cuando ahí es, hacérmelo saber para que yo también vaya y le adore. Ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño y con su madre María y postrándose, lo adoraron y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Vemos que Jesús, cuando Él nace, Él no nace, aunque es el Hijo de Dios, en una cuna de oro. No tiene los mejores padres en el sentido de la economía o para llevarlos a la mejor universidad. Pero Jesús tiene que someterse aún el proceso de lo que Dios le ha asignado a Él. Es Dios quien le coge a la madre. Le coge a la madre y le coge al padre. Pero no le coge un padre millonario. No le coge gente que puede llevarlo a las mejores universidades. Sino que le coge a personas que son justas y rectas, pero que están viviendo un proceso. Porque en aquel tiempo cuando Jesús nace, Roma, escúcheme bien, tenía en cautiverio a los judíos. Por lo cuanto los israelitas tenían que pagarle el tributo a Roma. Entonces estaban en condiciones bastante difíciles. O sea que Jesús nació en condiciones muy difíciles. Jesús experimentó el frío. Experimentó el calor. Experimentó muchas cosas cuando nació Jesús. Vemos que Jesús nació bajo esas circunstancias. Pero en aquel momento llegaron tres reyes, dice la Biblia. Y cuando llegaron donde Él, dice la Biblia, que lo adoraron. Lo que te quiero decir es que la gente a ti te trata según como te ve. Porque hoy en día el mundo vive de apariencias. La gente según como te ve, así te trata. Si eres de un estrato alto, te tratan con una dignidad grande. Si eres de estrato bajo, te miran por debajo. La gente cree en ti según lo que tú tienes. Pero ¿quién podía creer en Jesús si había nacido bajo esas condiciones? La gente no cree en ti cuando estás pasando por un proceso de escasez. Quizás cuando estás pasando por un proceso donde las cosas no se te están dando. Donde las puertas no se te están abriendo. La gente no cree en ti. La gente te da la espalda. Cuando ve que tú estás pasando por un proceso difícil, la gente siempre se junta con los que están mejores. Y siempre honran a los que están mejores. Pero la gente que sabe honrar, honra a las personas, no por su condición actual, sino por la asignación que el Padre le ha dado. Cuando tú eres una persona que entiendes que Dios te ha dado una asignación, tú honras a los demás como alguien grande, como alguien superior. Cuando tú sientes que esa persona Dios la ha llamado, tú lo honras. No por el momento que está viviendo. No si tiene un buen par de zapatos, si tiene dinero en el bolsillo o si tiene una buena pinta. Sino porque sabes que ese es el envidio de Dios, que Dios ha escogido para las próximas generaciones. Entonces tú honras a la gente por la asignación que el Padre le ha dado. No por la condición actual que tiene. Pero hoy en día la gente te trata como te ve. La gente te trata como en la condición que tú estás. Y mucha gente podía haber menospreciado a Jesús. Y aún así lo hicieron cuando se enteraron que Él era de Belén, que Él venía de Nazaret. Lo menospreciaron también porque la gente a veces te menosprecia según el lugar donde tú estás. El nombre de tu familia así te trata. Pero a Jesús no lo estaban tratando como cualquiera. Aunque era un niño y estaba siendo perseguido, también estaba siendo honrado. La Biblia dice que estos hombres sacando sus tesoros le honraron, le adoraron. Cuando usted sabe y es una persona de honra, usted honra al hombre de Dios. Por la asignación que Dios le ha dado. Dice la Biblia que sacaron sus tesoros y le ofrecieron oro. Diga, oro. El oro representa la realeza. Representa el gobierno. Representa el poder. El oro significa amanecer radiante. Lo que ellos estaban diciendo es, tú serás nuestro rey. Tú serás nuestro rey. Tú eres nuestro rey. La gente viene a la iglesia y muchas personas conocen a Dios como todopoderoso y esperan un milagro y una sanidad de Dios. Cuando lo conoces como padre, entonces esperas que Él te corrija o te enseñe o te disciplina. Pero cuando tú lo conoces como rey, o cuando tú lo identificas como rey, tú llegas a la presencia de Dios en una manera diferente. Tú llegas a adorarle. Tú llegas a bendecirle. Tú no llegas con las manos vacías a la casa de Dios. Tú llegas a honrarlo. Tú llegas a engrandecerlo. Yo no sé cuántos vinieron a honrar el nombre del rey de reyes y señor de señores. Tú a Dios le das lo mejor. No importa. Ni en vano en las condiciones que te encuentres. Tú estás identificando a un rey. Cuando tú identificas a Dios como rey, lo tratas como rey. Por eso es que ellos lo identificaron como rey. No lo identificaron en la condición que estaba. Incluso el mismo Herodes lo identificó como rey porque él sabía que ese era el rey de los judíos. Pero lo estaba buscando era para matarlo. Pero quiero decirte que hay gente que te busca para calumniarte, para destruirte, para difamarte, para matarte. Pero de igual forma hay gente que te va a buscar para bendecirte, para honrarte, para engrandecerte. Mientras que otros no creen en ti, hay otros que creen en ti. Hay unos que no creen en tu ministerio, pero hay otros que creerán en tu ministerio. Si no creen en tu ministerio, en esta ciudad, en otra ciudad, van a creer en tu ministerio. Si no creen en tu casa, creerán en tus vecinos. Pero donde no te crean, habrá muchos que van a creer en ti. Porque el mismo Dios que nos llama es el que atrae todas las cosas. Jesús dijo, nadie viene a mí si el Padre no le trae. Y él sabía perfectamente, Jesús tuvo que experimentar la persecución. Aún desde muy niño experimentó la persecución. De hecho la persecución es lo que tú estás identificando que tú eres alguien grande. Cuando tú eres perseguido, es porque tú eres alguien grande. A la gente que no es reconocida, no la persiguen. Persiguen es a la gente grande. Dile que está a tu lado. Si te están buscando para matarte, también va a haber gente que va a buscarte para bendecirte. ¿Cuántos creen eso? Sabes que mi hermano, al árbol que da más frutos, que le tiran más palos, que le tiran más piedras. Al árbol que da más frutos, que abren. Sabes que mi hermano, la gente cuando está dando frutos, es atacada. Decir, mi hermano, voy a atacar. Y aunque estaban buscando para matarlo, también había gente que estaba buscando para abrir sus tesoros y honrarlo y reconocerlo. Hay gente que busca para difamarte, para destruirte, pero va a haber gente que vendrá a ti y que va a creer en ti y que van a bendecir tu vida. Porque Dios pone gente a nuestro alrededor. Todo el mundo no puede estar a nuestro alrededor. Solo la gente que se identifica en la asignación que Dios nos ha dado. ¿Aló? Cuando identificamos a un hombre que Dios ha asignado para una gran labor, entonces nos identificamos con ese hombre y entendemos que hay un nivel de honra en ese hombre. Un nivel de honra y respeto que nosotros guardamos y cubrimos a esa persona. Estos hombres fueron los que cuidaron a Jesús en ese momento. Porque dice que Herodes le preguntó, dile dónde están, para que entonces yo vaya y le adore. Pero ellos no le informaron a Herodes. Ellos cuidaron, dile que está tu lado. Tú fuiste llamado a honrar, a cuidar y a proteger al hombre de Dios. A la gente que Dios ha escogido para el servicio al ministerio. Es impresionante que vemos que Jesús experimentó la persecución a pesar de que estaba muy pequeño. Diga, a pesar de que estaba muy pequeño. La segunda cosa que le ofrecieron a Jesús en ese entonces fue incienso. Diga, incienso. El incienso era una ofrenda costosa y esencialmente signo del reconocimiento de la deidad de Dios. O sea, que le estaban reconociendo. Tú eres Dios. Aló. Tú no eres cualquiera. Sabes que cuando tú identificas a Dios como Dios y como Todopoderoso. Te darás cuenta que todo lo que tú traes a Dios es insignificante. Aló. Porque cuando dice la Biblia que Caín y Abel llegaron a la presencia de Dios. Uno llevó el fruto de la tierra. Pero la Biblia habla que la ofrenda de Abel fue una ofrenda que dice que escogió de los primogénitos. De lo más gordo, de lo más hermoso de sus ovejas. Y lo llevó a la presencia de Dios. Porque Abel tuvo la revelación de que estaba identificando al Dios Todopoderoso. Al Padre de todas las cosas. Al proveedor. Al que estaba bendiciendo su vida. Lo estaba honrando. Mientras que Caín no. Aló. Por lo tanto Caín dice la Biblia que decayó su semblante. Y Dios le dijo si hicieras lo bueno hubieras sido asaltado. Pero si hiciste lo malo el pecado está a la puerta. La Biblia dice que Abel recibió por la fe mejor excelente sacrificio de ofrenda que Caín. Porque él había identificado a Dios como un rey. Que a un rey no se puede uno presentar con las manos vacías. Dile que está aturado. Cuando tú eres una persona que identificas un nivel de honra. Sabes perfectamente delante de quién vas a ir. Cuando la gente iba delante de los reyes. No iba a cualquier cosa. Iba con cosas buenas. Aló. Dice que la reina de Saba llevó a un de Salomón. Amén. A ofrecerle lo mejor. Siempre. Dicho la Biblia dice en Malaquías. Si yo soy vuestro señor. ¿Dónde está mi temor? Aló. Si yo soy vuestro rey. ¿Dónde está mi honra? Siempre Dios tenía esa exigencia del pueblo. Porque había que identificarlo. Por lo tanto estos hombres estaban identificando a Jesús. En una ocasión. Dice la Biblia que una mujer. Llegó con un perfume. De nardo puro de mucho precio. Que costaba alrededor de 300 denarios. O sea prácticamente casi el salario de un año. Ella llega donde Jesús. Dice el que lo parte. Y lo echa en Jesús. Y comenzó a jugar con sus cabellos. Y a besarlo. Y a honrarlo. Y dice la Biblia que entonces. Uno de ellos dijo. Judas dijo. Oye porque este desperdicio. Mejor se hubiera vendido. Y se hubiera dado a los pobres. Jesús le dijo. Los pobres siempre tenéis entre vosotros. Pero esta ha hecho una buena obra. Que será recordado donde quiera que va. Para memoria de ella. La gente que sabe honrar. Es la gente que marca un precedente en la vida. Dígale que está su lado. Tú fuiste llamado. Fuiste llamada. A hacer cosas que otros nunca se atrevieron a hacer. Por eso es que la gente que hace cosas que otros no se atreven a hacer. Son gente perseguida. Son gente criticada. Pero la gente que sabe perfectamente. Que identifica a Jesús. Es la que hace cosas grandes para Jesús. Yo no sé cuántos fueron llamados a hacer cosas grandes. Toca dos o tres o miles. Tres meses o miles. Tú fuiste llamado. Para marcar un precedente en la vida. Tú fuiste llamado. Para ser grandes. Tú nos fuiste llamado. Para pasar desapercibido. Tú nos fuiste llamado. Para hacer cosas pequeñas. Tú nos fuiste llamado. Para hacer cosas grandes. Siempre Dios nos ha mandado. Hacer cosas grandes. Por eso a Jesús. Lo honraron. Como alguien. Grande. Aló. Mientras que lo criticaban los demás. Aunque había gente que lo perseguía. Y hablaba mal de él. Habían unos que lo identificaban. Y lo honraban. Dile que está a tu lado. Tienes que entender. Que va a haber un grupo que te va a atacar. Pero también van a haber muchos que te van a bendecir. Vamos. Dile. Hay gente que te va a tener envidia. Hay gente que va a hablar mal de ti. Porque la Biblia dice que toda buena obra con excelencia. Despierta la envidia de los hombres. Y cuando tú estás despertando envidia. Porque estás haciendo algo excelente. Vamos. Díselo. Tú no vas a despertar envidia si no haces nada excelente. Porque la excelencia es lo que hace que las cosas sean nuevas. Y sean perfectas. Y cuando haces cosas nuevas y perfectas. Vas a despertar la envidia en los demás. Por envidia te van a atacar. Por envidia te van a calumiar. Pero al final. El resultado es que Dios va a levantar tu cabeza. Y que Dios te va a bendecir. Y que va a levantar tu cabeza por encima de tus enemigos. Tenemos que entender que en el Evangelio. Hay persecución. Que en el Evangelio hay gente que no se ataca. Que en el Evangelio hay gente que habla mal de ti. Pero dile que está a tu lado. Ahí tienes que ser procesado. Ahí tienes que ser procesado. Dile que está a tu lado. Tienes que ser procesado. Dice que la tercera cosa que le ofrecieron a Jesús. Fue la mirra. Diga la mirra. La mirra está relacionada con su muerte. Y quiere decir su sacrificio de redención. Ellos estaban diciendo. Tú eres nuestro Redentor. Ellos al llevarle mirra. Estaban diciendo. Tú vas a morir en la cruz por nosotros. Ellos estaban profetizando. Aunque Jesús era un niño. Y que todavía no había crecido. Estaban declarando una palabra profética. Tú vas a morir en la cruz por nosotros. Por eso te venimos en Raja. La gente que sabe quién es Jesús. Está agradecida con Él. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Vamos. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Jesús pasa por este primer lugar. Transita por Belén. Diga transitó por Belén. Pero dice después que llegaron a otro lugar. Otro lugar que transitó Jesús fue Nazaret. Diga Nazaret. Vamos. Diga Nazaret. Nazaret. Escúcheme bien. Un lugar que tuvo que transitar Jesús. Yo creo que tú, si tú decidieras vivir en un lugar, escogieras el mejor. ¿O no? Tú escogieras al mejor. Si tú tuvieras tenido la elección de decir quién sería tu papá, eligieras de pronto al presidente. Amén. Eligieras a alguien influyente, a alguien victorioso, exitoso. Amén. Pero Jesús no escogió lugares. A Él escogieron los lugares. Amén. A Él escogieron los lugares porque la Escritura decía que Él tenía que ser Nazareno. Y Nazaret era una pequeña población. Escúcheme bien. Que la gente no la valoraba mucho porque era muy montañosa y había poco comercio por allí. Entonces Jesús tuvo que ir y allá y quedarse en Nazaret. Aló. Cuando tú eres una persona que entiende los procesos, te sometes a ellos. Te sometes a la forma como Dios te está procesando. Aló. Dios no te puede llevar a otra dimensión. Porque cuando Dios te va a llevar a una dimensión de rescatar almas, de amar personas, tiene que triturarte. Aló. Ay, yo no sé cuántos creen esto. Tiene que triturarte, tiene que triturarte. Dios te está triturando. Dios te está permitiendo pasar necesidades, situaciones, algunas, temporalmente porque te está preparando. No podemos ver a un Jesús que es la estrella de Hollywood, sino que vemos a un Jesús que tiene que ir a Nazaret. Y Nazaret tiene cuatro significados. Pero él va a Nazaret porque él tenía que ser Nazareno. Pues los Nazarenos, ellos no se cortaban el cabello, no tomaban vino ni sidra, eran santos ni se contaminaban. Pero en Nazaret estaban ocultos. En Nazaret estaban, escúcheme bien, en el anonimato. Dígale que estás jurado. Cuando estás en Nazaret, estás en el anonimato. Cuando estás en Nazaret, nadie te ve, nadie te escucha, nadie cree en ti. Aló. En Nazaret estás siendo procesado. Yo no sé cuánto están pasando por Nazaret. Cuando estás en Nazaret, mi hermano, la gente no se acuerda de ti. Cuando estás en Nazaret, nadie sabe quién eres. Dice, cuando estás en Nazaret, no, no, todavía no has crecido, no has avanzado. Estás siendo procesado. Yo no sé cuánto están pasando por Nazaret. Yo no sé si hay alguien que está pasando por Nazaret, que te levante la mano, diga, ¿estás pasando por Nazaret? Él pasó por Nazaret, Mateo 2, 23, dice, y vino y habitó en la ciudad llamada Nazaret para que se cumpliese lo dicho, lo que fue dicho por el profeta, que había de ser llamado Nazareno. O sea, que Jesús tiene obligatoriamente que transitar por ese lugar. Por eso le digo, usted está transitando por lugares y por situaciones, no por sus propios deseos, sino porque Dios lo ha permitido, porque Dios lo está procesando. Dígale que está surado. Dígale que está en el ojo del huracán, usted está en la mira de Dios, Dios lo está viendo, pero Dios lo está procesando. Porque en Nazaret nadie te conoce, en Nazaret nadie te llama, pero en Nazaret estás recibiendo tu formación, tu preparación, tu capacitación. En Nazaret te estás haciendo fuerte. En Nazaret eres santo. En Nazaret eres recto. En Nazaret eres sencillo, eres humilde. En Nazaret aprendes humildad, porque si no aprendes humildad, entonces cuando Dios te levante, o los dones que Dios te da, y te levante de la misma forma vas a caer. Pero lo que te va a sostener va a ser Nazaret. Aló. Porque hay gente que ha crecido y ha bajado. Porque no estaban preparados. Porque Dios les dijo, coge la escalera y cogieron el ascensor. Aló. Vamos a decirles que está a tu lado. Dios te dijo que escolleran la escalera. Y la escalera pasa, y subes un perdaño, después subes otro, subes otro, y subes otro, y te cansa. Pero otros dijeron, no, mejor vamos por lo más práctico, por lo más recto. ¿Sabes cuánta gente quiere hacer tantas cosas en esta vida? ¿Cuánta gente tiene muchos deseos? ¿Cuánta gente quiere hacer cosas antes de tiempo? Y por eso se rebelan en contra del hombre de Dios. Y vienen y creen que porque tienen un don ya son pastores. Y van y abren un chuzo por ahí. Y comienzan a hacer de cuantas cosas. Y ellos salieron antes del proceso. Aló. No fueron procesados. No fueron transformados. Y van a fracasar. Van a fracasar porque ellos no recibieron la preparación. Aló. Hay una diferencia entre el llamado y el don. Un ejemplo, el llamado de Samuel era ser juez. Y el don era profeta. Pero él siempre se sentó a juzgar y utilizó su don. Pero el llamado de Sansón era ser juez. Pero nunca se sentó a juzgar a Israel. Siempre operó en el don de la fuerza. Aló. Aló. Porque no fue procesado. Dile que está a tu lado. Si no eres procesado. Es fácil utilizar. Es fácil operar en el don. Porque los dones son irrevocables. Están allí. Amén. Vas a echar a guerra demonios. Vas a sanar. Y vas a hacer muchas cosas. Amén. Pero vas a caer de la misma forma. Dile que está a tu lado. Y si vas a caer de la misma forma. Dios dice. Tienes que comenzar por el principio. Por favor. Ven y coge la escalera otra vez. Aló. Vamos, vamos. Dile que está a tu lado. Si no has cogido la escalera. Y has cogido el ascensor. Dios te va a bajar. Porque así como el ascensor sube. Pastor. Apóstol. Así también baja rápido. Diga. El ascensor sube rápido. Pero también baja rápido. Amén. Entonces Dios tiene que procesarnos. Diga. Dios tiene que procesarnos. ¿A cuánto Dios está procesando aquí? A ver. ¿A cuánto Dios está procesando? Dios te está procesando para las próximas generaciones. Amén. Diga. Para las próximas generaciones. Cuando Dios llama a Moisés. Moisés dice que atravesando el desierto. Atravesando en el desierto. En el desierto no hay nada. Aló. Juegos que pudo recibir una visión de Dios. Aló. Tú no sabes que Dios te lleva a un desierto. Porque en el desierto no hay celular. Amén. No hay quien te llame. No hay quien te ocupe. Amén. No hay quien te moleste. Aló. No hay quien te dé la mano. Amén. No hay quien te ayude. En el desierto solamente está Dios. En el desierto aprendes a escuchar la voz de Dios. En tu desierto es que tú aprendes a conocer al Señor. En tu desierto es que conoces el amor de Dios cuando Dios te habla en las madrugadas. En tu desierto es cuando tú buscas más la presencia de Dios. En tu desierto es cuando más te conectas. En tu desierto es cuando más recibes revelaciones de Dios. En proceso es donde nacieron los grandes mensajes. Yo pasé un proceso en Bogotá. Yo veía gente que decía no se va a levantar más. Ese hombre y esto y decían de cuanta cosa. Y recuerdo que un día leyendo Génesis capítulo 4. El Señor habló a mi corazón y me dijo. Lo que mató Caín volverá a nacer. Aló. Vamos diga. Lo que mató Caín volverá a nacer. Ahí nació ese tema. Lo que mató Caín volverá a nacer. Aló. Porque es que Dios es un Dios de sustitución, restitución y remuneración. Aló. Diga Dios es un Dios de sustitución. Amén. De remuneración. Amén. Y de restitución. Yo vengo a decirte que Dios te va a devolver todo lo que tú perdiste en tu proceso. Dios te lo va a dar siete veces más. Y Dios te va a levantar. Porque Dios nunca te quita para avergonzarte. Te quita algo para darte algo mayor. Dios siempre nos lleva de menos a más. Siempre nos lleva de menos a más. Pero Él va trabajando con nosotros. Y Jesús llegó a Nazaret. Diga llegó a Nazaret. Nazaret era una pequeña población de Galileo. Y era menospreciada por mucha gente. Por su posición geográfica. Era montañosa y de poco comercio. Escúcheme bien. En Nazaret fue menospreciado también. Aún por uno de sus discípulos. Juan capítulo 1 versículo 43 dice. Y al siguiente día. Dice la Biblia. Que Felipe encontró a Jesús. Y emocionado fue donde Natanael le dijo. Hemos encontrado a Jesús. Que escribió a Moisés y los profetas. Todo iba bien hasta que dijo. Hemos encontrado a Jesús. De quien escribió a Moisés y los profetas. Todo iba bien cuando dijo. De Nazaret. Inmediatamente Natanael dijo. De Nazaret puede salir algo bueno. Aló. Dile a quien está a tu lado. La gente. Te va a menospreciar. En tu proceso. Aló. Pero tu proceso es lo más valioso que tú puedes tener. Tu proceso es lo más valioso. ¿Cuánto están siendo procesados? Diga. Estoy siendo procesados. Porque Dios me está siendo valioso. El oro tiene que ser procesado. Y entre más procesos. Da más brillo. Dios. Mi hermano nos procesa. Porque somos valiosos para él. Adán fracasó. Porque Adán no fue procesado. Adán. Por eso fracasó. Pero Jesús. Si tuvo que llegar a Nazaret. De hecho la Biblia dice. Que Jesús sale en escena. Cuando tenía 11 años. De ahí desaparece. Algunos comentarios dicen. Que él se fue para otros lugares. Pero la Biblia dice. Que él estaba en Nazaret. Aló. Y si tú puedes mirar. Nazaret significa cuatro cosas. Diga. Cuatro cosas. La primera cosa que significa Nazaret. Es. Escúcheme bien. Vamos a mirar esto. Nazaret. Significa reverdecer. Diga reverdecer. Diga reverdecer. Dile que está a tu lado. Tu proceso es doloroso. Pero en tu proceso vas a reverdecer. Diga. Voy a reverdecer. En mi proceso voy a reverdecer. En mi proceso voy a echar nuevas hojas. En mi proceso voy a echar nuevas raíces. En mi proceso Dios me está arraizando. Y me está yendo nuevas hojas. Porque en Nazaret. Él estaba reverdeciendo. Jesús no era cualquiera. Amén. Cuando él aparece en escena. La Biblia le dicen. Rabí. O le dicen. Maestro. ¿Usted cree que reconocían un maestro? Porque era Jesús. Era porque Jesús había estudiado. Y se había preparado. Tu proceso requiere de preparación. De capacitación. Yo no sé cuántos están capacitando. Pero el proceso. Cuando tú estás en la universidad. Tú tienes que someterte a horas. Tienes que someterte a madrugadas. Tienes que someterte a regaños. Tienes que someterte a muchas cosas. Y tú luchas por alcanzar una meta. Por ser un presesional. Cuántos más para servirle al rey de reyes. Y señor de los señores. Sométete al proceso. Síntela a Dios. O soporta las aflicciones. Cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista. Pero somete a lo que Dios te ha dado. Porque la Biblia dice. Nadie toma para sí esta honra. Sino el que es llamado por Dios. Como los de Harón. Es una honra. Servirle al Dios de los cielos. Pero tienes que entender. Que vas a ser procesado. Y Nazaret significa reverdecer. Vamos. Toca el que está aturado. Y en Nazaret vas a reverdecer. Vas a echar hojas. Vas a echar renuevos. La Biblia dice que la vara de Harón. Oh, reverdeció. Echó hojas. Echó renuevos. Echó plantas. Echó de todo. Dile en Nazaret. Me estoy poniendo hermoso. ¿Cuántos están poniendo hermosos en Nazaret? El segundo significado de Nazaret es vástago. Diga vástago. El vástago es una rama que nace en la flora de un tronco. En pocas palabras. En un tallo. Y tiene la capacidad por sí misma de crecer y de desarrollarse. Aló. O sea que en Nazaret tú te desarrollas. Tú creces. Tú avanzas. Sabes que en mi proceso. En aquel tiempo fue muy duro. Había muy que escasez. Y yo recuerdo que una vez. Me tocó estudiar. Estaba estudiando las asignaturas. Y habían pastores. Líderes. Profetas. Y yo fui a estudiar donde ellos estaban. Y yo decía. Pero wow. Yo apenas soy un miembro de la iglesia. Y esta gente ya sabe. Esta gente. Mejor dicho. Esta gente. Inteligente. Pero sabes que. Yo me sometí. A la disciplina. De aprender. De acostarme a las 3 de la mañana. De levantarme. De hacer dos asignaturas a la vez. De esforzarme. Porque quería dar lo mejor de mí. Y aún así creía. Que no iba a ganar. Porque toda esa gente que estaba ahí. Era experta. Y el día. Cuando ya íbamos a calificar todos. Yo me llevé la sorpresa. De que pastores. De gente que estaba allí. Algunos no pasaron la asignatura. Algunos la pasaron. Arrastrado. Como dice uno. A 3. Yo la saqué a 4.50. Yo me di cuenta. Que todo en la vida. Requiere de disciplina. De proceso. Dile que está a tu lado. Esfuérzate. Deja que Dios te procese. Dios te está levantando. Para una nueva generación. ¿Cuántos creen eso? Diga Dios me está levantando. Para una nueva generación. ¿Cuántos creen eso? Si le vas a aplaudir. Apláudale. Otra cosa que significa Nazaret. Protección. Diga protección. Diga en Nazaret Dios me protege. En Nazaret Dios me está cuidando. Amén. Dios te está cuidando en Nazaret de tu propio orgullo. Que Dios me lleve a la cima. Y humille a las personas. Amén. ¿De qué sirve? Dios tiene que tratar con nuestro orgullo. Dios trató con mi orgullo. Yo era un hombre que en el mundo ganaba dinero. Y cuando llegué al Señor las cosas se apretaron. Amén. Sí se apretaron. Dile que la Biblia dice. Y yo te pasé. Aprende Israel. Vas a entrar a este desierto. Y acuérdate por donde pasaste todos estos años. Y te hice tener hambre. Aló. Y te hice tener hambre. Dice el Señor. Para enseñarte. Que no solo de pan vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe qué quiere decir esa escritura? Que cuando ellos pasaron por el hambre y la escasez. Ellos dependían de una palabra. Amén. Que salía de la boca de Dios. Y en ese proceso Dios nos guarda de nosotros mismos. Dios le dice a Jeremia. Ves a casa del alfarero porque allí te voy a hacer oír mis palabras. Y fui a casa del alfarero y vi que estaba haciendo una vasija. Y dice que la vasija se rompió pero luego la tomó otra vez y hizo una según le pareció mejor. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Dios te desbarata y te hace de nuevo. Dile que está a tu lado. Dios te está desbaratando. Vamos. Dile. Dios te está desbaratando. Te está sacando. Dile. Tú eres un barro que estaba sucio. Vamos. Dile. Tú eres un barro que estaba sucio. Y ese barro sucio. El Señor le sacó las piedras. Le sacó el vidrio. Le sacó el fango. Le sacó todo aquello sucio. Te está triturando. En el proceso tú serás mejor persona. En el proceso eres más sencillo. En el proceso aprendes a amar. En el proceso sufres. Pero valoras cuando tú sufres. Tú valoras. Los hijos. ¿Sabes por qué no valoran el sacrificio de sus padres? Porque no han visto el sacrificio que ellos han hecho por ellos. Aló. Dele todo a un hijo para que vea usted. Dele todo sin sacrificio. Dele todo que no se los gane por mérito. Para que vea usted que usted está enseñando a una generación que va a perder. Aló. Pero no voy a meterme por ahí porque ese es el tema de mañana. Voy a hablar de una generación ganadora. Amén. De gente que Dios se está capacitando. Si usted quiere tener buenos hijos. Por favor. Llévelos un día a ver cómo es que usted se gana el dinero. Amén. Póngales obligaciones y cosas. Dios es un Dios que nos enseña. Él nos enseña. Tenemos deseos. Pero no vivimos de deseos, mi hermano. Tenemos muchos deseos. Pero los deseos no son suficientes. Si no han acompañado de disciplina. Si no han acompañado de sacrificio. De sufrimiento. Todo lo que nosotros queremos en la vida. Nos toca luchar por ello. Nos toca sufrir por ello. Nos toca avanzar. Vencer obstáculos. Yo creo que Dios está levantando una generación. En este lugar. Por eso a veces tú tienes que entender los procesos del Señor. Amén. Y el cuarto. El cuarto significado de Nazaret es cobertura. Diga cobertura. Diga en Nazaret hay cobertura. Dios en Nazaret te está cubriendo. Amén. En Nazaret te está protegiendo. Me hace recordar cuando Jacó dice en la Biblia que sus hijos mataron a un rey. Perdón. Dice que mataron al rey y a toda aquella generación de aquel rey. Y dice que Jacó dijo. Me van a exterminar ahora que escuchen todas las pueblos aledaños. Me van a desaparecer porque nos van a tener como hombres malos. Y dice que Dios le dijo. Ves a Betel. Y yo ahí te voy a cuidar. Aló. Porque Dios también te cubre. Dile Dios te está cubriendo. Dios te está protegiendo. Pero Dios te está protegiendo. Con un propósito. Con un propósito. El proceso es doloroso. Diga. El proceso es doloroso. En el proceso hay lágrimas. Diga. En el proceso hay lágrimas. En el proceso hay llanto. En el proceso hay dolor. En el proceso aprendemos a ser mejores personas. Amén. El segundo lugar que transitó Jesús para avanzar. Por favor. El tercer lugar. Perdón. Para avanzar. Es Capernaum. Diga Capernaum. Vamos. Diga Capernaum. Yo quisiera que anotara este texto y nunca se lo olvidara en la vida. Mateo capítulo 4 versículo 12. Capernaum diga. Capernaum vuelta ese lugar que transitó Jesús. Pero vamos a leer todo este texto que me agrada. Que me gusta. Que me lo dio el Señor un día. Cuando yo estaba en esos procesos. El Señor me habló allí. Me dijo. El Señor comenzó a hacerme entender. Y me dijo. Lee. Y comencé a leer este texto. Mira lo que dice Mateo 4.12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso. Volvió de Galilea. Y dejando Nazaret. Vino y habitó en Capernaum. Ciudad marítima. Dile que está a tu lado. El proceso. No es para toda la vida. El proceso se va a acabar un día. Vamos. Dile que está a tu lado. Tu proceso se va a acabar un día. Algunos están a punto de terminar su proceso. Y la Biblia dice. Dejando Nazaret. Dejando Nazaret. Dejando Nazaret. Vamos. Dile que está a tu lado. Dejando Nazaret. Dejando ese lugar. Dejando ese momento. Dejando esa posición de escasez. Dejando esa posición de soledad. Donde nadie te ve. Donde nadie te valora. Donde no eres nadie. No eres reconocido. Un día vas a dejar esa condición. Y Dios te va a pisparar. A Capernaum. Que significa. Ciudad de consuelo. Ciudad de triunfo. Ciudad de éxito. Oh yo no sé cuánto están pasando por Nazaret. Pero dile que está a tu lado. Nazaret solamente es un lugar de transición. Nazaret es un lugar donde estás transitando. Dígales que estás jurado. Estoy transitando aquí. Ahora mismo estoy aquí. Pero nunca voy. No siempre voy a estar en esta misma condición. Vamos. Dile a los que te ataquen. Dile. Ahora estoy pasando por un proceso. Pero no siempre voy a estar en este proceso. Porque Dios me va a disparar. Dios me va a levantar. Dios va a levantar mi cabeza. David fue procesado. Él fue perseguido. Él fue perseguido por su H&M. Y lo perseguían día y noche. Pero un día el Señor levantó su cabeza. Y lo vengó de todos sus enemigos. El Señor va a levantar tu cabeza. Los que un día hablaron de ti. Te menospreciaban porque estabas en Nazaret. Un día van a correr detrás de ti. Te van a buscar. Y ellos son los que te van a ahorrar. Y te van a decir. No creía en ti. Pero ahora creo. Y van a ver la gloria de Dios. Porque en Capernaúr. Vas a disparar la gloria de Dios. En Capernaúr. Ay santo. Dice que Jesús dejó Nazaret. Diga. Dejó Nazaret. Aproximadamente a casi a los 30 años. Dejando Nazaret. Ese güey se estableció en Capernaúr. Ciudad marítima comercial. Aló. Mira. Mira el nivel que pasa. Pasa de un nivel de pobreza. De escasez. A un nivel de gloria. Aló. Él va a establecerse a Capernaúr. Porque Capernaúr es como un epicentro. Donde se puede establecer. Y se puede desarrollar su ministerio. Dígales que está a su lado. Dios me va a llevar a una dimensión. Donde me puedo desarrollar mi ministerio. Amén. En Capernaúr llega Jesús. Porque Capernaúr significa ciudad de consuelo. Ciudad de éxito. Diga. Ciudad de éxito. Ciudad de desarrollo. Ciudad de consuelo. Él llega ahí a Capernaúr. Y cuando comienza Jesús. Que llega a Capernaúr. Dice la Biblia que su primer mensaje fue el reino. Y cuando comenzó a predicar el reino. Dice la Biblia. Que en poco tiempo. Diga. En poco tiempo. Jesús salió con un gran esplendor. ¿Sabes dónde requirió ese esplendor? ¿Dónde tomó ese esplendor? En Nazaret. Dice que cuando sale de Nazaret. Y se establece en Capernaúr. Dice la Biblia que grandes multitudes iban con él. Y su fama recorría toda la tierra. Y la palabra fama significa grasa pegajosa. Quiero decir que Dios. Lo estaba haciendo que se le pegara a todo el mundo. Dice que está aturado. Un día vas a salir de Nazaret. Pero Dios te va a llevar a Capernaúr. Y te va a dar fama. Te va a dar gloria. Va a levantar tu cabeza. Porque la palabra gloria. Es la palabra dorsa y caboz. Que significa reputación. Reconocimiento. Antes nadie te conocía. Pero ahora te van a conocer. Oh, Dile que está aturado. Te van a conocer. Y van a decirte. Huancayo puede salir algo bueno. Algunos dirán eso. Pero en las naciones y en otros lugares. Van a saber que de aquí a esta tierra. Salieron hombres que fueron procesados. Vamos a dirle que está aturado. Vas a dejar a Nazaret. Pero te vas a establecer en Capernaúr. Diga Capernaúr. Ciudad de consuelo. Ciudad de triunfo. En Capernaúr. Jesús caminó. Dice que su fama recorría la tierra. La gente se le pegaba. Todo el mundo lo perseguía. Amén. Estaba la misma gloria. El resplandor de la gloria del Señor. El mismo Señor en sabiduría. En conocimiento. En todo lo que aprendió en su proceso. En todo lo que recibió de Dios. En toda la asignación que tuvo. Y la capacitación que tuvo. En los principios y valores que él adquirió. Ahí en Nazaret. Cuando él llegó a ese nivel. Comenzó a hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Nunca hizo lo que él quiso. Porque había muerto en Nazaret. Dile que está a tu lado. Dios me va a llevar. Vamos, dile. Dios me va a llevar a la grandeza. ¿Cuántos creen ese día? Dios va a levantar mi cabeza. Por eso es que David dice. Oh, Jehová. ¿Cuántos se han multiplicado mis adversarios? Todos son los que dicen de mí. En él no hay salvación. Más tú eres escudo alrededor de mí. Eres mi gloria. Y el que levanta mi cabeza. Vamos. Estremece el que está a tu lado. Dios va a levantar tu cabeza. Viene un tiempo. Donde Dios va a levantar tu casa. Va a levantar tu ministerio. Va a levantar tu dignidad. Que alguien me la tiró por el suelo. O que alguien habló mal de ti. Dios va a levantar tu cabeza. Está sometido. Al promésito de Dios. Y entonces Dios va a levantar tu cabeza. Porque ese es el Dios que tenemos. Amén. El Dios que cuando las personas se someten. Por eso es que la Biblia dice. Y le dio un nombre. Que fue sobre todo nombre. ¿Por qué cree que Dios le dio ese nombre? Aló. Si ya él había tenido su gloria. Amén. Porque aprendió a través del sufrimiento. La obediencia. Diga la obediencia se aprende. Diga la obediencia se aprende. En el sufrimiento. Y la obediencia será el éxito de tu ministerio. Porque la obediencia es lo que te va a mantener en Dios. Porque una cosa es llegar al éxito. Pero otra cosa es mantenerse. Jesús se mantuvo en ese éxito. Y cada día recorría más y tenía más éxito en todo. Y la gente creía en él. Y por donde iba tenía gloria y tenía fama por todas partes. Amén. Nunca se llenó de orgullo ni de arrogancia. A pesar de que él, escúcheme bien, era el hijo de Dios. Él se mantuvo. Dile que está a tu lado. Dios te está triturando. Dios está sacando de ti el orgullo. La arrogancia. La presunción. Vamos, dile que está a tu lado. Tienes que morir. Vamos, dile que tienes que morir. Wow. ¿Cuánto están por Capernaum? El cuarto lugar que Jesús transitó. Y aquí terminamos. Dios es Jerusalén. Diga Jerusalén. Diga la ciudad del gran rey. Diga Jerusalén. Ciudad de paz. Diga ciudad de paz. Ciudad de paz. La ciudad del gran rey. Pero en Jerusalén. Voy donde Cristo. Voy a morir. Aló. Yo quiero que tú te quedes mirando. Aquí está a tu lado. Y le dios te va a llevar. Del proceso. A la fama. Pero de la fama. Te va a llevar a la muerte. Y no me refiero a la muerte física. Por favor. Por si alguno. De pronto. ¿Cómo así que voy a morir? A ver. A ver. Sino que Dios. Es necesario que después que te haga grande. Te lleve a morir. Aló. Porque Jesús. Y que esas. En ese proceso que aprendió. Llega y experimenta la gloria. Y ver todo. Todo lo que vivió y experimentó con los doce apóstoles. Llega un deceso en su vida. Donde tiene que llegarse. Llega su hora. Y tiene que morir. Aló. Tiene que ir a morir. Amén. Y en un momento estando en Getsemaní. Dice que oró. Y oró. Varias veces. Tres veces. Le pidió al Padre. Si es posible. Pasa de mí esta copa. Pero reaccionaba. Pero que no se haga como yo quiero. Sino como tú quieres. Aló. En Jerusalén. Jesús tuvo que ir a morir. Diga. Tengo que morir. Cuando Dios me lleva de la fama. A los grandes hombres que Dios hace llevarlo a la fama. Algunos no mueren. Aló. Se quedaron en la fama. Y algunos la fama los destruyó. Porque no pasaron el segundo escalón. El cuarto escalón. Que era morir. Morir a ellos mismos. Para vivir para el mundo. Jesús tuvo que morir para vivir para la humanidad. Jesús se negó a sí mismo. La Biblia dice. En Hebreos. Que Él. Puso el gozo. Dice. Puesto el gozo delante de Él. Sufrió la cruz. ¿Sabes qué es anteponer el gozo antes? Él fue a morir con alegría. Aló. Experimentó la fama. Experimentó la gloria. Pero también se despojó de ella. Aló. Dile que está a tu lado. Dios te va a llevar a la gloria. Dios te va a llevar a la fama. Pero no te enamores de lo que Dios te dio. Aló. Vamos. Vamos a decir. No te enamores. No te enamores. No te enamores. Porque en el momento que Dios te necesite. Para que tú bendigas la vida de otros. O para que sea útil para otros. Tienes que morir a ti mismo. Jesús tuvo que morir a sí mismo. Amén. Y morir en la cruz. Para vivir para el mundo. Y eso es lo más importante de todo. Cuando Dios nos lleva. Que entendemos que ya no somos nosotros. Sino Dios en nosotros. Y que morimos a muchas cosas. Cuando Dios nos llama a predicar el evangelio. A pasar por situaciones. A pasar por procesos. Le toca a uno dejar su familia. Sus hijos. Dejar de todo para servirle a Dios. Amén. Y morir a ti mismo. Morir a tus deseos. Aló. Dile que está a tu lado. Muere. Vamos. Dile. Muere. Vamos a decirle. Muere. 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 Vamos a decirle. Muere. Porque cuando tú mueres. Tú vives para los demás. Vamos a decirle. Cuando tú mueres. Tú te sacrificas para los demás. Cuando tú mueres. Te sacrificas para las almas. Cuando tú mueres. Vives para las almas. Ya no vives para ti. Por eso Pablo dijo. Ya no vivo yo. Ahora vivo Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne. Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Wow. Yo vivo. Ay santo. Ya no sé. No sé. No. Dale un fuerte aplauso. Reyes. Reyes. Dile que está a tu lado. Hay algunos que son difíciles de morir. Amén. Pero dile. Aunque sea difícil de morir. Dios te va a llevar a morir. Porque si el grano de mostaza no cae a tierra y muere. No puede llevar mucho fruto. Tienes que pasar el proceso. Llegas a la fama. Pero tienes que acordarte de dónde te sacó Dios. Y para qué Dios te llamó. Porque si a Jesús se le olvida. Para qué Dios lo escogió. Porque fíjese usted que el ministerio de Jesús. Era para enseñarnos a nosotros. Cómo había de hacerlo. Pero la asignación de Jesús. Era morir en la cruz. Por eso él cumplió su asignación. A cabalidad. Y en el último momento de su vida. Quiso como que. Señor. Pero se sometió. Porque él había muerto a sí mismo. Él murió. Cuando lo maldijeron. Nunca maldijo a nadie. La Biblia dice que él encomendaba la causa. Aquel que lo juzga. Justamente. Cuando tú eres una persona que te quiere vengar por ti mismo. Y por tus propios medios. Estás vivo. Aló. Dile. Estás vivo. Estás viva. Amén. Cuando quieres maldecir a los demás. Cuando Jesús dice la Biblia. En Isaías 53. Que él. Habla del siervo sufriente. Que él. Nunca maldijo a nadie. Ni devolvió mal por mal. Ni maldición por maldición. Al contrario. Encomendaba la causa aquel. Que todo lo juzga. Justamente. Nunca cometió pecado. Y el día que estaba en la cruz. Lo le dijeron. Le dieron vinagre. Y nunca maldijo a nadie. Él no maldijo a nadie. No trató mal a las personas. Él dijo. Señor. Padre. Perdónalos. Porque ellos. No saben. Lo que hacen. Aló. Cuando Dios te lleva por proceso. Vas a ser un excelente líder. Vas a ser un hombre de Dios. Yo quiero que te pongas de pie. Por favor. Colóquese de su pie. Colóquese sobre sus pies. Yo quiero que hagamos algo. En esta noche. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer una oración. Donde usted. Va a reflexionar en este tema. Y usted va a decir. Señor. Perdóname. Porque yo no me he sometido a tu proceso. En muchas ocasiones. He renegado de ti. Vamos. Levanta sus manos. Padre que estás en los cielos. Señor. Hoy te doy gracias. Por tu palabra Dios. Hoy te doy gracias Señor. Porque tu palabra es viva y eficaz. Y más cortante de tu. Que toda espada de doble filo. Señor. Hoy he entendido Dios. Lo que no entendía Señor. Yo he renegado Señor. Contra el proceso. He hablado. Señor. Mis palabras han sido duras. Para ti Dios mío. Pero hoy Señor. Me someto. Hoy entiendo que tú Señor. Vamos. Levanta sus manos. Hoy vamos. Hable con Dios. Comienza a hablar a Dios. Sometas a Dios. Yo veo. En mi espíritu. Que hay un pueblo aquí. Que Dios ha venido procesando. Habla en otra lengua. Rima kinderibikoyabaserebekenderebekitarabakayaabasara. Deje que el Espíritu Santo. Remekitarabakiamansa. Ministre su vida. Ribakiabasoraabakenda. Lemekenda. Ribashiraabakanda. Rabakanda. Esta es una noche especial. Es un momento especial de Dios contigo. De la presencia de Dios. De la presencia de Dios en tu vida. Administrando tu corazón. Ahora mismo rindiéndote. Oh dile. Yo me rindo ante ti Señor. Me someto al proceso. Dile Señor. Me voy a someter al proceso. Rima kinderibikanderebekitarabasaraabakanda. Ribikei sokiabasiribikendalevasiva. Aisibakiamansaramakanda. Lemekenderebekiamansarama. Vas a ser grande ante los ojos de Dios. Grande. Sueñas. Tú sueñas con ser grande. Y sueñas. Y te ha tocado luchar y enfrentar a personas que no han creído en ti. Ribikei. Ribikei. Simikama. Aún a tu propia familia. Remekende. Kiamansa. Kia. Y aunque no has encontrado a veces el apoyo. Shibaribakandaramakaya. ¿Qué has querido? Vamos. Levanta sus manos. Samakanda. Aquí está la presencia de Dios. Aunque a veces no has encontrado ese apoyo. Yo soy, dice el Señor. Oh, sí, Señor. Aquí está tu presencia. Él está aquí. Él está aquí en este lugar. Deje que lo ministre. Es usted con Dios. Es usted con Dios. Es usted con Dios. Ríndete ante Él. Ríndete porque cuando tú te rindes ante la presencia de Dios. Dios te hace grande. Dios te hace grande. Dios te hace grande. Ribikei. Abasarabakanda. Lama calla. Vas a utilizar, dice el Señor, lo que yo te he dado. La inteligencia. La sabiduría. Te voy a llevar, dice el Señor, a conquistar, a ganar. Ribikei. 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 Hay una unción que está cayendo porque la unción rompe los yugos. La unción rompe las cadenas. La unción rompe las ligaduras, las ataduras, los grilletes. Soja. Rebasarabakanda. Rabakanda. 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 Rabakia. Rabakia. Rabakanda. Juego de Dios que caiga en este lugar. Rabakanda. Rabakia. Porque escúcheme bien, aunque estés pasando por el proceso. Hay una cobertura de Dios. Que en el momento que traes a Dios, Dios te protege. Dios te guarda. Dios está a tu favor. Cuando te dices en él, yo me rindo ante ti. Estás diciendo, me someto a tu proceso. Y entonces vas a encontrar la presencia de Dios. La cobertura de Dios. El poder de Dios en tu vida. Que se manifiesta de una forma gloriosa. Que vea un ejército. Vea un ejército de hombres y de mujeres. Que Dios está preparando en este tiempo para las próximas generaciones. Gente ganadora. Shabarabakanda. Rabakaya. Rebequita Rabakanda. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Yo declaro a Dios que se activa en ella los dones. Los dones. Abre sus ojos ahora. Dios abre tus ojos para que veas. Ramakanda. Rabakanda. Ramakaya. Vamos, levante las manos. Oh, ribakanda. Ramakia. Ramakaya. 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 Rabakaya. Gente que tiene dones proféticos. Vamos, levante la mano. Porque en esta noche se van a activar el don profético. Sueños y revelaciones de Dios van a subir a tu corazón. Porque aunque José, escúcheme bien, estaba en la casa de Petipá, recibió revelación. Y aunque estaba en el proceso de la cárcel, recibió revelación y sabiduría y entendimiento. Porque Dios está preparando un ejército de hombres guerreros, de hombres valientes. Padre, yo declaro que la unción cae en esta hora. La unción cae en esta hora. La unción cae en esta hora. Yo declaro una unción sobre este hombre. Ya no llores más, dice el Señor. Yo soy tu padre. Yo soy tu Dios. Sara Bacanda. Y Sara Bacanda, Bacanda. Hay una visitación de Dios. Hay una visitación de Dios. Hay una visitación de Dios. Algo está sucediendo. Oh, si eres que querés quitar a Bacanda. Algo está sucediendo. Hay una unción, hay una unción. Vamos, levante su mano. Hay una unción. Hay una unción mayor. Hay una unción mayor que está cayendo. Hay una unción mayor. Hay una unción mayor que está cayendo. Está cayendo sobre tu vida una unción mayor. Una unción mayor. Una unción mayor que te va a equipar. Que te va a equipar para estar fortalecido en el proceso. Para que te levantes en medio del proceso. Y creas que Dios está de tu lado. Tiene que levantar una generación de jóvenes profetas. Vamos, recibe la unción de Dios que está cayendo en esta hora. La juventud aquí está siendo equipada por el poder de Dios. Porque esta iglesia se va a disparar y no ven eso. Rebequita, no vas a la Bacanda. Porque la juventud será la punta de lanza que Dios va a utilizar. Para llegar a los lugares donde otros no van a llevar. ¡Samara Bacanda, Juegos de Dios! ¡Juegos de Dios! ¡Juegos de Dios! ¡Juegos de Dios! Rebequita, vaya Sara Bacanda. ¡Juegos de Dios! ¡Samara Bacanda, Juegos de Dios! ¡Limitente, limita, ayamá! ¡Eres especial, dice el Señor! ¡Para mí! ¡Yo te risto, dice el Señor! ¡Rima Bacanda, Juegos de Dios! ¡Rima Bacanda, Juegos de Dios! ¡Y den un viento de visitación para tu vida! ¡Vamos, levante sus manos! ¡Vamos, adora a Dios! ¡Vamos, adora a Dios! ¡Vamos, adora a Dios! Mientras que usted adore a Dios, la unción está cayendo. ¡La unción está cayendo! ¡La unción está cayendo! ¡La unción está cayendo! ¡La unción está cayendo! ¡Samara Bacanda, Juegos de Dios! ¡La unción está cayendo en este lugar! ¡Reme, quén, darabasar, abacaya! ¡La unción que cae, que cae, que cae! ¡La unción que cae ahora! ¡Más, más, 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 más! ¡Más, más, más! ¡Más! ¡Más luego de Dios! ¡Más luego de Dios! ¡Samara Bacanda! ¡Riva Bacanda, Riva! ¡Sora Bacanda, Rabacaya! ¡Sira Bacanda, Rabacaya! ¡Luego de Dios! ¡Luego de Dios! ¡Hay unción! ¡Hay unción en este lugar! ¡Cae ahora más! Juego de Dios que está llenando Rima que ella va a ser abacanda Shibara abacanda, la vaquita abacanda Juego más, más de Dios Hay una unción que está cayendo especial Una unción especial Una unción especial Levanten sus manos Dile Señor me rindo Dile Señor me rindo Me rindo ¿Sabe que va a traer el Espíritu Santo? Va a traer un tiempo Y el Espíritu Santo Va a levantar un pueblo aguerrido Un pueblo guerrero Un pueblo conquistador Un pueblo que se va a activar Y en estos días Va a haber una activación de un espíritu guerrero sobre tu vida Que te va a llevar a luchar y a conquistar Todo lo que Dios te ha prometido Porque ya está allí Lo que Dios Todas las promesas Dios ha sido bueno contigo Y viene más Shammara abacanda Levante sus manos Y diga Señor Yo me rindo ante ti Vamos diga Yo rindo Me rindo ante ti Mi vida Señor Mi vida es tuya Mi vida es tuya Mi vida es tuya Todo lo que yo soy Todo lo que yo entiendo Es tuyo Señor Y hoy me rindo ante tu Ante tu presencia No hay lugar más alto Vamos díselo Vamos díselo Vamos díselo Díselo al Señor No hay lugar más alto Díselo al Señor Y me rindo seco Más grave Y me descojo De mi posición Y me someto a la tuya 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 No hay lugar más De mi seguridad No de nadie Que despeñada Te perdonaste De hacer gracia tu presencia Te perdonaste Sobre tu vida Ahora Más Más Señor Herrera Hay un lucho sobre ti Más Más Rojo Dios Luzle más Padre de Dios Levanta Que te dice el Señor Alta tus ojos Hacia mí Porque el Señor Tiene grandes cosas contigo Rima cándara Máthaya Pero tienes que intentar Que Dios te haya amado Rima cándara Máthaya Vasada Máthaya Dónde estás cogido Siga avanzando Máthaya Díselo, 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 díselo Hay lugar bastante Yo siento un fuego tremendo Que está cayendo de otro lugar Un fuego, un fuego, un fuego, un fuego Más, 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 más Más Juego, juego de Dios, juego de Dios, juego de Dios Juego de Dios más sobre tu vida Recibe ahora de Dios Rámate a basar y mi falta Límate a basar o de qué te lo decían Reco todo de qué y a basar Padre, tú eres bueno Tú eres bueno, Señor Tú eres bueno 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 Hay poder de Dios Siente su presencia Yo soy real, dice el Señor Llama a la batalla Un toque de Dios Va a cambiar tus circunstancias Un toque de Dios Cambia tus circunstancias Que cambie Que eres importante, Dios Que estaré con los pies Que estaré tu esperanza Queremos estar En tu presencia Si te voy de tu lado Te voy a sentir Te anhelaré Te abrazaré De Dios te abraza Shara Tú eres el amor Y eres el Señor Hay una visión nueva para tu hoy Esa visión Requipa 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 Ahora Más Juego de Dios Juego de Dios Más Juego de Dios Más sobre ti Más Más de Dios Más Juego de Dios Ahora Hoy se lleva a Dios el dolor El dolor que está en tu corazón Lo que perdiste Lo vas a recuperar Lo vas a recuperar Dice el Señor Samara 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 Levanten sus manos Amiga Gracias Señor Amiga Amiga Gracias a Dios Yo quiero que todo el mundo levante las manos Aprender A retirse Aprender 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 La palabra adoración Es la palabra Humillación Al reconocimiento De la grandeza de Dios El que adora En el que se humilla Porque el que se humilla Será saltado Y el que se salva Será humillado Oh si Señor Pero bueno Pero bueno Dios Pausa Ahora Espíritu Santo Dime la virtud Dime la mano Dime la mano Oh Señor Vamos Levanten sus manos Yo quiero que hagamos algo La Biblia dice Que cuando se abrieron los reyes Los 24 escenas Se pararon Se quitaron las coronas Y la pusieron a sus pies Reconociendo Aquella mujer Que llegó a donde Jesús Y tomó una libra de nardo Puro de mucho precio A ella le importaba Más Jesús Que lo que representaba Para ella El gasto El costo Yo quiero que hagamos algo Yo quiero que usted Hoy saque una ofrenda Para el Rey Pero no va a ser Cualquier ofrenda Amén Vamos Saque Una ofrenda significativa Que usted quiera adorarlo Señor Te voy a honrar Porque en esta noche Como predicador Te presenté a Jesús El Rey Mañana Al Padre Amén Jesús el Rey Se adora Así que yo quiero Que saque una ofrenda Vamos Yo quisiera que todo el mundo Lo hiciera No se quede sin hacer Saque su mejor ofrenda Y usted con una actitud De adoración Va a venir a decir Señor Hoy voy a hacer Como hizo aquella mujer Que aunque Judas Dijo Para que este desperdicio No era ningún desperdicio Usted lo está haciendo Para honrar a Dios Amén Porque dice que Levantando los ojos Vio a los ricos Que echaban sus ofrendas En el arca de la mujer Jesús estaba viendo No porque él estuviera Atento al dinero Sino porque El dar Es una actitud De adoración Y de honra a Dios Amén Pase rápidamente Y venga y traiga su ofrenda Traiga su ofrenda Eso Denle al Señor Señor Que bendiga Traiga su ofrenda Dele a Dios lo mejor Diga Señor Desde ahora Vas a caminar En un nivel de honra Cuando vengas a la casa De Dios Te voy a dar lo mejor Mi vida Todo lo que tengo Está dispuesto Señor Para ti Porque cuando tú honras A Dios Dios te honra A ti La Biblia dice Que le honra A los que le honran Pero menosprecia A los que le tienen Un poco Acostumbres iglesia A caminar En una dimensión De honra Porque cuando tú Honras al Señor Como dice Por ver Dios Honra que va Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Y serán llenos Tus graneros Con abundancia Y tus lagares Rebozarán De monstruo Vamos Ahora levante Las manos Por acá Levante las manos Padre en el nombre De Jesús El signo de Dios Es el porro Tu palabra dice Que tú bendices Al ciento por uno Señor Ante todo Toma esta ofrenda Como muestra De gratitud De reconocimiento Señor De tus maravillas De tu gloria De tu poder De tu esencia Como Rey Señor Y multiplica Dios Y bendice A tu pueblo Al ciento por uno En el nombre De Jesús Amén